Ya siente, 6 de la mañana, 6 o 4 de la mañana Puedo estar aquí, pero ya estamos listos para ver qué tal es Sir Día de hoy, nos encontramos en el arrecife, el bello y místico arrecife Entonces Sir, como siempre, cuando viene acá está del lado cercano al hermano Vance Que está allí, y entonces entra en esta compuerta y está aquí Entonces, vamos a ver qué tal es Vance Sir para el día de hoy Contamos con Alas de la Ruina, espina dorsal de cama, ahamkara, luz más allá del émesis Y excelente consejo, porque todo lo demás no nos importa mucho casi siempre Entonces, empezamos con Alas de la Ruina, que trae un rol de intelecto-fuerza Y en lo que se basa centralmente es en darnos más paquetes de munición pesada O sea, con más frecuencia de poder encontrar paquetes de munición Y esto funciona muy bien en combinación con cierto tipo de armas Tanto en PvP, pero más en PvE, ¿no? Y esto, sobre todo aquí con esta combinación mortal, junto con Excelente Consejo Puede ser una muy, muy buena opción Lo que pasa acá es, este... Bueno, me voy a enfocar únicamente a Alas de la Ruina Porque esta combinación, entiendo que habrá personas que tal vez no tengan las monedas suficientes para comprar las dos Entonces, Alas de la Ruina, digamos que es una buena pieza, ¿no? No brilla demasiado por... Si la ponemos en comparación a la par con otras piezas Pero por sí sola funciona bastante bien Sobre todo para PvE Que son situaciones en las que se agradece mucho la parte de tener más munición pesada Para PvP no creo que sea tan bueno por el simple hecho de que La parte de munición pesada es solo una fracción de lo que es el enfrentamiento en PvP Entonces la fuerza de esto se concentra más en PvE Y este build está enfocado más a lo que es la parte de cohetes Porque tiene este segundo perk de aumentar la velocidad de recarga del lanzacohetes Creo que es una buena pieza No es para volverse locos Realmente no es algo que puedas poner encima de otro tipo de exótex Sobre todo por ejemplo si estás pensando en lo que el raid Hay mejores piezas como ya más a 14 O no sé, también dependiendo de la subclase hay otras piezas que pueden llegar a ser mucho mejor Si te basas mucho y realmente tienes esa necesidad de tener más munición pesada Quizás para, por ejemplo, el presión de los ancianos que necesitas bajar rápidamente a ese jefe Puede ser una buena opción Pero si no, es bastante pasable por el día de hoy Siguiente Espina dorsal de Amkara Esto es para los cazadores y la verdad en el año 1 era bastante malo Porque no tenía nada de espectacular Solo creo que lo aumentaba la duración al tiempo de la granada de trampa Y no se sentía nada de especial Aunque tienes estos stats de intelecto y disciplina Que ayudan mucho a que esa recarga de la granada fuera mucho mayor Lo que realmente le dio ese pasito arriba en el año 2 Es que ahora tienes una granada de trampa adicional No solo que tienes más tiempo de entrecarga y carga Y creo que ahora es una pieza bastante decente Si realmente el gran uso que se le da es más en pvp No tanto en pve Porque en pve hay mejores opciones de granada Y lo importante en pvp Es que te puedes, sobre todo en cierto tipo de mapas Que son muy cerrados O que tienen muchas paredes O muchas superficies Puedes pegar perfectamente esa granada de trampa Y, por ejemplo, en el modo de mayhem Es una locura, ¿no? Porque andas poniendo granada tras granada tras granada Y con esta pieza de armador excepcional Es cada vez mucho más constante Entonces, es bastante divertido También tiene ese tercer perk ahí abajo Que dice aumenta la distancia del lanzamiento de las granadas Y funciona bastante bien Entonces, para los que jueguen pvp Esto es una muy buena opción Solamente para pvp No me esforzaría para intentar usarlo en pve Entonces, pvp Cómprenlo Pve Fuera Vamos con tercera opción Luz más allá del Nemesis Y tenemos aquí Intelecto Fuerza La luz más allá del Nemesis Es como un híbrido muy extraño Entre cresta de alfa lupi Con algunos cascos que te dan más orbes Entonces, está como en ese lugar extraño En el que quiere ser como ajonjolí de todos los moles Y de que no quiere ser nada especial en sí El poder reanimar y ser reanimado en menos tiempo Se usa mucho Sobre todo en actividades Por ejemplo, el tipo raid O más que nada en pvp En actividades más high-end Como son Pruebas de Osiris O eliminación Este... Escaramuza Cosas que necesitas Tener rápidamente de nuevo Tus guardianes en pie Pero para el hechicero En pvp Hay cosas mejores Como el carnero O como el stag Que realmente opacan mucho La necesidad de una pieza Como de este estilo Sobre todo si ya tienes un cazador O alguien más Que tenga un blason de alfa lupi No... No viene mucho al caso Y la super Bueno, tener orbes adicionales con tu super Pues igual Lo mismo que la vez pasada ¿No? En pvp Tener más orbes Solamente si es un juego de equipo Funciona bastante bien Y que todos estén conectados Con la idea de que Tenemos que hacer más orbes Para que haya más super Y luego Tú puedas regresar más orbes Y en el raid Podría funcionar bien No sería una mala opción Aunque yo creo que se opaca mucho Ya cuando llegas a tener Más piezas de raid O sea, quizás al principio En un raid Que te dan tus primeras Dos, tres veces Que no tienes un set completo Está ok Pero ya cuando tienes Más de una vez Que hayas cursado ese raid Con el equipo completo Que te da Beneficios especiales En cuestión de Ciertas etapas de jefes Este... N cantidad de cosas Que pues al final Van a aplicar esto Entonces Para las personas que cursen Por primeras veces su raid Podría ser una opción ok Para PPPB Nada recomendable Entonces Ahí ya queda ustedes Y por último Tenemos un excelente consejo Y esta ametralladora Es algo... Digamos que Ha pasado como Entre esos rangos De ser muy mala A ser muy 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 mala Y luego llegar A un terreno Ok O decente Y el diseño Es bastante interesante Esta se obtenía A través de una Una quest Un contrato Excepcional En ese tiempo Del año 1 Donde tenías que ir Abriendo N cantidad de cofres Y luego tenías que Conseguir Creo que Kills en el crisol Era una serie de pasos Y al final tenías esto Y tiene algunas cosas Interesantes Por ejemplo Control de masas Que siempre es muy bueno Para ir acumulando Sobre todo en PVE Ir acumulando más daño Con cada baja Que estás haciendo Y este perk Insignia Que es excelente consejo Que cuando los disparos Fallen el objetivo Volverán al cargador Y los disparos Que se acierten Pueden ser reemplazados En el cargador Para tus reservas Esto que significa Balas casi infinitas Voy a poner Casi infinitas ¿Viste por qué? Por esto Por esta estabilidad Que es horrible Está del carajo Si lo comparamos Por ejemplo Contra Algunas Por ejemplo Aquí yo tengo Cendro de la ruina Que es mi ametrallada Favorita Que tiene una estabilidad Mucho más monstruosa Tiene mejores stats En general Igual con bonificación De este daño Por bajas De control De masas O si lo comparamos Contra la propia Ametralladora El raid Realmente Para mi La cuestión De estabilidad En una Ametralladora Creo que es lo principal Sobre todo Si le quieren usar Para PVE Que no lo recomendaría En lo absoluto Entonces Yo lo serviría Nada más Para PVE Con En combinación Con algunos Buenos Cascos O piezas De armadura Como Por ejemplo Alas de la ruina Que les den Más paquetes De munición pesada Creo que por ahí Para el Hunter Si mal no recuerdo También hay alguna Y también Estoy seguro Que debe haber alguna Para el hechicero Entonces En combinación De ciertas piezas Puede ser buena Pero Es demasiado Equipar Y tunear Tu Tu setup De armadura Y demás Para Tener Esta Esta pieza Entonces No Dejémoslo Como una Ametralladora Divertida Para PVE Y ya Entonces Compranlo si quieren Y diviértense un rato Y Ahí vayanme Diciendo Que les para Apareciendo Y Bueno En grama tradicional Para todos los coleccionistas Que quieran Algo del año Uno Que no me he llegado Al año Dos Que no estoy seguro Deben ser muy pocas piezas Porque ya casi Todo está De vuelta Para acá Y Listo Entonces Yo voy a comprar Esto Que le hace falta Que le gustan Y también Esto Que no se hace Del año Dos Porque tengo la versión Del año Uno Y luego Vengo Por esto Porque me hacen falta Más monedas Que tiene Mi voluntad No Mi Verde Ok Eso ha sido todo Por Sir Y rápido Buenos años Barroquiales Tenemos Próxima semana Dos cosas importantes Uno El martes Viene Lo que es El 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 Viene El Primer Stream Revelación De Señores De Hierro Va a ser Modo Patrulla En el Cosmodormo Cosmodormo Modo Nieve Todos los detalles Los tengo en un video Aquí en mi canal De YouTube En Twitch Pero está en mi canal De YouTube Para que le echen un ojo Y En caso que no puedan ver El streaming Yo estaré dando Como todas las highlights De Que fue lo que Estuvieron presentando Que cosas nuevas Hay Entonces No se preocupen Yo los tengo acá cubiertos Y Básicamente sería todo Muchas gracias a todos Por volver a este stream Espero les sea de utilidad Para que compren lo que necesiten De sure Y en caso de que Les haya gustado Pues denle un like O suscríbanse Siempre se agradece Entonces Muchas gracias por ver todo Nos estamos viendo El órbita Guardianes Chao El quiso de la tech